El Ministerio de Salud, en su acostumbrado reporte que corresponde a la semana del 22 al 29 de marzo del 2022, ha atendido a 69 nicaragüenses con COVID-19 confirmados por el MinSA. El reporte detalla que 52 personas, de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, cumplieron con el periodo establecido por lo que fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, desde el MinSA han atendido a unas 14.269 personas. Aseguran que las personas que han estado en seguimiento con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, así como antecedentes de accidentes cerebros vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Como es costumbre, según detalla el informe, en la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19 y aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no brindan cifras sobre estos fallecimientos. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.970 nicaragüenses. Con respecto a las variantes de circulación, el informe no especifica nada. Sin embargo, gracias a la información proporcionada por la Organización Panamericana de la Salud, se conoció que la variante Delta, Omicron, Alfa, Gamma y Beta fueron identificadas en Nicaragua. Gracias. Gracias.